Señor Drau, diga, ya estamos grabando, ah si, hola niños, yo soy Mr. Drau y, ah, gracias por presentarme, yo soy el nuevo acá, así que, nada, solo eso, gracias por la bienvenida y espero ser aceptado en este canal, bueno chicos, él es el nuevo integrante del canal él es Mr. Drau, por favor, ponganme colores, ah, bueno, si quieren colores, diganlo, yo no le quiero poner colores, la verdad si, claro, que vago, y bueno, nada, eso, es el nuevo integrante del canal, bye bye